Ahora vamos a nuestro último aviso. Dígame, ¿cómo fue este programa para usted? ¿Este programa? ¿En qué sentido le preguntan? ¿Le gustó? ¿Fue bueno? ¿Cómo hay que coronarlo? ¿Cómo se coronan las cosas buenas? Con un buen champán. No como el primero que dijimos que no era champán. Este es más que sublime. Exactamente. Este es champán, champán. Este es el clásico champú. Cuando uno quiere quedar bien, dice, yo llevo el champú. ¿Y qué llevas? Un xandón. No, ni lo dudás. ¿Qué va a andar con ese? Cuando te querés, conocés a una señorita. ¿Qué va a andar con ese? Conocés a una señorita. Conocés a una señorita. Un xandón. Aparte con la media luna esa que tiene puesta así. Aparte da nivel. Se pone un saquito negro, una camisita blanca. ¿Cuál le gusta? Fuera del pantalón, no adentro. No tipo empleado banco. ¿Qué tipo empleado banco? No, nada, pero digo, porque es un momento especial. Las dos copitas en la mano izquierda, agarradas del pie, del pie, así. Bien. ¿La mirás? De la corola. Y ojo, no me va a hacer eso de tirar el corcho para arriba. No, no, se saca el corcho suavemente para que respire el champán, que salga un pocito de burbuja. Y ahí le deciden... ¿Y cuál le gusta a ustedes los champán? ¿Chandón? No, pero ¿cuál? El brú. Ah, el brú. Sí, sí, sí. Bien frappé. Totalmente. No más de dos horas, cuidado. Está, atención. Cuidado, no me dejen echando más de dos horas en la heladera. Muy bien. Vamos a escuchar entonces un aviso estreno. ¿Qué es la...? Yo lo vi ayer ya en el aire, pero es estrenado la semana. Está buenísimo. Aparte tiene un vuelo, una estética... Excelente. Sí, ¿por qué? Porque la idea es reforzar los valores de la marca. La elegancia, la fantasía, el placer y el cosmopolitismo. ¡Ah! Le salió muy bien, Luis. Sí, costó. Estos poquitos. Y hace hincapié en las burbujas, ¿no? Exactamente. Es decir, usted destapa un champán y destapa la magia. Exactamente. ¿Sí? Se vuela, se vive, es todo fresco, es todo lindo, es todo seductor, es kenchi. Muy lindo. ¿Eh? Es una cosita que solo las burbujas de Chandón pueden proponer. Exactamente. Me está dando mucha sed. Sí. Contémosle la visita. Vamos a ir escuchando este aviso que tiene una banda de sonido, ¿no es cierto? Exactamente. Ahí está el aviso del señor destapa Chandón. Ahí está. No arranca, ¿eh? Esperá que ahí le estamos. No le arranca ahí y se le trabaron los controles. Ahí empezó. Ahí empezó. No se olvide, destapa Chandón. Empieza haciendo las chicas que se elevan. Todos vuelan. Todos vuelan en una forma... Hay estrellitas del fondo muy sutiles. Mucha alegría, aire, al viento. Una copita, muy prolijo todo. Muy bien. Elegalcia. Exacto. Mucha elegancia. Mucha elegancia. Muy lindo. Más mujeres que hombres parecería, pero en cambio todo flotando. Siempre mucha burbuja de Chandón. Sí, viene el Chandón en la copa. Esa larguita que dice. Burbuja que parece el perro. Exactamente. Una rubia muy bonita. Una bolucha más bonita. Ajá. Toda muy bien, ¿no? Y cierra. Pac final con la botecita de Chandón. Exactamente. Un aviso impecable que mantiene la magia, como usted dijo, y la magia de la marca. Y resalta los valores de la marca. Exactamente. Bueno, Luisito, terminamos el programa de 157. Nos vamos, que ya vino Maurito. Tiempo largo, acá llegó el amigo Mauro Abuelo. Abuelo. Este, ha venido con gorra. No sé si acá adentro va a salir el sol en un rato. A ver. Les hago un desafío. A ver. Si pueden algún día pongan, pongan, agarren una botella de Chandón, por ejemplo, y traten de sacar el corcho sin hacer ruido. Ah, bueno. Buena señal. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Bueno, vamos a verlo. Bueno, nos estamos despidiendo. Un abrazo grande. Nos vemos el sábado que viene. Y gracias por habernos acompañado, ¿no? Gracias, Mar del Plata. Seguí lavándote las manos. Nos vemos la semana que viene. Acompañaron al blanco y al negro. Universidad Atlántida Argentina. Para que le pongas un título a tu vocación. Canal 79. Todo el tiempo, las 24 horas. Tarjeta en mira. Es muy bueno tenerla. Ragazzi. Resto Delivery. Desde hace 16 años. Siempre estamos cerca. Ah, al fin terminaron. Vaya individuos estos. Y para esto me llamaron tantas veces. Las cosas que hay que hacer por un puñado de dólares. Este país en realidad es muy generoso. Muy generoso. No sé. No sé. No sé. No tengo. No.